Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Procuraduría Capitalina consignó al reclusorio oriente a tres presuntos implicados en la desaparición de los 12 chavos del bar Heaven After el pasado 26 de mayo. Se trata de Mario Alberto Rodríguez Ledesma, copropietario del establecimiento. Gabriel Carrasco, encargado de seguridad, y Andrés Estuart, enone empleado del lugar. A estas personas se les acusa del delito de secuestro agravado. En las próximas horas rendirán su declaración preparatoria del juzgado 25 de lo penal, quien determinará la situación jurídica de estos tres consignos.